Hola a todos, muy bien pues como les prometí ya llegó el video de esta semana, en el video que les prometí iba a hablar sobre el embarazo de las iguanas y bueno vamos a empezar con este video Bueno, primero que nada, lógicamente para que su iguana pueda estar embarazada, necesita ser hembra porque pues no son como otras especies que a veces el macho es el que se embaraza, no, esta especie, las iguanas lógicamente pues se embaraza la hembra Ahora, hay otro punto muy importante, si tu hembra está sola, pues tampoco se puede embarazar aunque hay un punto que es muy importante, incluso pues podría hasta sonar algo tonto pero en realidad las iguanas también sufren embarazos psicológicos Si, ya se que suena un poco extraño, no, y eso le pasa a las mujeres, incluso a algunas pues dicen que están embarazadas incluso sienten mareos, empiezan a engordar, pero no están embarazadas Algo así le pasa a las iguanas cuando no están con algún macho, o cuando el macho aún es muy pequeño Ese es el caso de mi iguana, a mi iguana pues le dio un embarazo psicológico Bueno, y como saber si es un embarazo psicológico o no Por ejemplo, yo lo sé porque le fui a tomar unas radiografías al veterinario y los huevos que ella trae no están fértiles También me di cuenta que mi iguana hembra sufría de un embarazo psicológico ya que al momento en que se le empezaron a sentir los huevos en su estómago pues todavía mi iguana Godzilla el macho todavía era muy pequeño Las iguanas, su pues ciclo reproductivo empieza más o menos al año y medio o dos años La mayoría empieza a los dos años Entonces, si su iguana hembra o macho es, tiene, bueno, tiene menos de dos años pues no se puede embarazar Después de los dos años, ahora sí, ya pueden empezar a embarazarse Pero bueno, para embarazarse necesita que el macho esté de la misma edad o más grande que ellas Si no, podría pasarle como a mi iguana que mi iguana todavía era muy pequeña para haber podido embarazar a la iguana hembra Entonces, eso fue lo que pasó con mis iguanas Ahora, si tú tienes dos iguanas, un macho y una hembra y los dos son adultos es muy seguro que tú vas a ver a tu iguana embarazada cada año Normalmente ellos entran en la época de celo o de apareamiento más o menos por el mes de febrero o marzo es cuando entran en esa etapa ¿Cómo te puedes dar cuenta de ello? Bueno, ellas empiezan a cambiar de color Normalmente están verdes pero empiezan a ponerse naranjas en la parte de aquí atrás en las patas delanteras y en las traseras incluso toda la parte de la cresta se les empieza a poner naranja Ahora, si tú ves que tu iguana macho está montando a tu iguana hembra esa es una señal de que muy pronto podrías tener iguanitas Porque la forma de reproducirse de las iguanas es más o menos algo parecido como los perros Está la iguana hembra abajo y la iguana macho sube arriba de él y pegan sus cloacas pegan las cloacas que son pues por así decirlo pues su cola que es por donde hacen popó se pegan entonces al momento de pegar eso el macho le mete un hemipene o dos hemipenes que tienen abajo de la cola así se llama el iguana macho trae eso abajo de la cola entonces se los mete a la iguana entonces esa es la forma en la que las iguanas se reproducen si tú no tienes una iguana hembra y una iguana macho tienes por ejemplo dos hembras o dos machos pues lógicamente que no vas a ver a tu iguana embarazada podría ser que la vieras con algún embarazo psicológico ¿cómo puedes darte cuenta si tu iguana está embarazada? bueno, voy a mostrarles muy bien pues ya traje a mi iguana hembra Juana, si ya la conocen como ven ella ya empezó a cambiar de color ya se empezó a poner naranja ya tiene casi un mes que empezó a ponerse naranja de las patas, de la parte aquí de la cresta y pues eso es una seña de que ya está en celo ahora, ustedes como pueden ver a sus iguanas hembras para que ustedes vean si tienen huevos, están embarazadas o qué como ven, aquí en su panza ustedes van a hacer exactamente esto que yo estoy haciendo le van a sentir aquí de los dos lados le van a sentir y ustedes al sentirle aquí a ella, por ejemplo a Juana se le sienten fácilmente los huevos se le sienten de los dos lados incluso los huevos ellos ellas, las iguanas cuando se embarazan los huevos los tienen desde aquí desde la parte de la media hasta atrás y les llena de huevos una iguana como ella como Juana más o menos va a tener aproximadamente de 10 a 20 huevos más o menos ahora hay algo que deben de pues tener presente si tienen ya ustedes una iguana embarazada deben de tener presente que las iguanas no tienen los huevos en cualquier parte en su hábitat natural ellas escarban meten los huevos en la arena húmeda o sea, debe de ser una arena húmeda entonces, ¿qué van a hacer ustedes si tienen una iguana embarazada? bueno, si ustedes tienen una iguana embarazada lo que van a hacer es en el terrario que tengan o si su terrario es pequeño conseguir una pues un topper de esos grandotes o una tina llenarla de tierra húmeda y dejarla al sol eso es algo que ustedes deben de hacer para que pues su iguana pueda poner los huevos si no, no los va a poner las iguanas más o menos duran de 30 a 50 días con los huevos adentro después de eso los arrojan al momento de arrojarlos ustedes deben de contar más o menos algo así aproximadamente de dos meses para que nazcan las iguanas ahora, claro los huevos que ya ya enterro ustedes tienen que sacarlos de la tierra y meterlos en un incubador especial para que ustedes bueno, para que las iguanas no mueran porque el huevo al tenerlo más o menos así es un huevo como larguito ese huevo si ustedes lo levantan y lo voltean ya al hacer eso mataron a la iguanita que tenía adentro el huevo el embrión que traía adentro se pega al huevo entonces antes de sacar los huevos ustedes deben de con un plumón o algo marcarles la parte que quedó arriba entonces al momento de sacarlo lo sacan y así directamente lo ponen en la incubadora y al ponerlo así así déjenlo y pues en dos meses van a ver los frutos de su iguana muy bien pues eso es todo por mi parte en este video solamente de recordatorio les voy a dar los tips que deben de tomar las cosas importantes que ya vimos en este video primero si no tienen una iguana hembra y macho o sea tienen la pareja pues su iguana lógicamente que pues no va a quedar embarazada porque necesita del macho la iguana podría sufrir un embarazo psicológico y tener huevos pero no están fértiles y aunque los tuviera los huevos y los metiera uno a una incubadora pues de ahí no va a salir ninguna iguana también otra cosa importante si sus iguanas aunque ustedes tengan un macho y una hembra pero son menores de un año y medio o de dos años pues tampoco es probable que puedan quedar embarazados también recuerden que los huevos dentro de una iguana duran de 30 a 50 días y después de echarlos duran dos meses para que pueda salir de ahí una iguana ahora por último si ustedes ya tienen a su iguana embarazada que deben hacer bueno tomen las medidas necesarias para que tengan un lugar en el cual ellas puedan poner los huevos porque si no no los van a poner y si no los ponen los pueden traer ahí hasta años y podrían tal vez hasta después morirse porque esos huevos al no echarlos se les empiezan a hacer como hueso adentro todo el calcio que comen se les empieza a ir a los huevos y a los huevos y a los huevos entonces si no los echa en el momento que debe de echarlos pues lógicamente que se empiezan a hacer como piedras y es muy peligroso para su iguana ahora tengan un lugar con tierra húmeda más o menos a 28 grados centígrados no directamente en el sol pero si bastante caliente para que su iguana pueda tener huevos y pues ahora si que puedan tener sus iguanitas y pues ya ahora si que van a hacer crecer la familia bueno esto es todo de mi parte en esta semana les agradezco mucho su apoyo que me han dado ya hemos ido creciendo en suscriptores ya vamos a llegar a los 500 casi ya estamos a 5 nada más los invitamos si ustedes es la primera vez que ven un video mío bueno suscríbanse tenemos más videos sobre iguanas en mi canal y voy a seguir subiendo videos denle manita arriba y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.